Hola mis estrellas Me acabo de cruzar con luz casal Es mucho más bajita de lo que yo me esperaba Bueno, me llega a mí por aquí, ¿eh? Y está súper delgada, pero monísima Muy delgadita, muy poquita cosa Quiero recordar que yo escuché que ella vivía en Málaga o por aquí, no sé En la Plaza de la Constitución la acabo de ver Bueno, voy al fisio Vengo también del mercado de comprar unas cosillas A ver si eso os la enseñamos, que son de comida y eso Y algo de las rebajas que ya habréis visto seguramente Ay, qué fecha de fisio tengo ya Acabo de llegar del centro del fisio Voy a poner un... ya he puesto un cocido madrileño, mirad Lleva un trozo de ternera, una pechuga de pollo Su garbanzo, tocino, todos los arreglos que me traje de Barcelona El hueso, la pata salada, oreja ¿Vale? Un chorizo grande y la morcilla Que se la pondré más tarde para que no se deshaga Cuando ya lo espume, ya le pongo la zanahoria entera, la patata, la col Y cierro la olla, ¿vale? Y mientras tanto me voy a hacer un jugo verde Que es con lo que voy a romper el ayuno Yo voy a comer... Panceta que tengo ahí Lo voy a hacer con apio, pepino, manzana, zanahoria y jengibre Hoy me ha faltado la espinaca, ¿vale? Pero bueno, así seguro está riquísimo Le he puesto un montón de jengibre Para la garganta porque sigo... ya estamos bien los dos Pero sigo ahí un poquillo con la to y eso Está riquísimo Hola mis estrellas Vamos a... hace mucho frío en Málaga Hoy voy a brigadita Ya habréis visto este outfit por Instagram Tenía que haberlo grabado por aquí pero se me ha olvidado Llevo un pantalón parquero de pata hecha Un botín de mango El bolso también de mango Y este abrigo que tiene un montón de años Un jersey de cuello alto también que tiene mucho tiempo Voy a la revisión, digamos, del tratamiento que me hicieron en el rostro Del Dermopem Por aquí La chica me quiere ver la cara Dice, bueno, vente que te la vea Ha pasado una semana Dentro de una semana se supone que me hago el siguiente Pero ella me quiere mirar a ver qué tal la llevo Y entonces, pues bueno, ya he aprovechado Se viene Rafa conmigo Hola Y ya aprovechamos y merendamos por ahí Ahora vamos a salir más A vivir más A hacer cositas Porque la vida es esto O no, he comentado que por eso no voy maquillada ¿Vale? Solamente me he puesto un poquito de brillo de labios El que os enseñé en el vídeo Creo que os lo he enseñado en el vídeo No, este vais a verlo en un... Lo habréis visto ya en un vídeo Vamos, igualmente os lo enseñé por aquí La verdad es que es bonito Es de Wet n Wild Muy barato Me costó que dos euros O tres, no sé Cuatro Poca cosa Un color, la verdad, bastante chulo Así como color salmoncito Queda muy mono Pero no llevo nada de maquillaje Ni corrector de ojeras No llevo absolutamente nada Para que me vea ya bien la piel Tengo aquí esta manchita Que me ha salido Me ha salido en unos meses Me ha salido esta mancha Y esta Y esa van a tratar A ver si me la quitan Con el Dermopel ¿Vale? Son agujitas que van Regenerando la piel Pues a ver qué tal Y a ver que Cómo me dice ella Que me la ve hoy La verdad es que Yo me lo he notado Aquí en el Ristus Bastante Se me ha abierto esto un poco Esto lo tenía antes Como más así A ver Me ha cerrado aquí Y ahora está como un poquito Más abierto En el momento que empieza a crecer Elastina y colágeno Ya se van rellenando Los huecos de las arrugas Que se pueden tener Ojalá se me quedara así Lo dudo Pero bueno Ya lo iremos viendo En el transcurso de Las semanas y los meses Voy a estar casi hasta Bastante tiempo Haciéndome cosas En el rostro A mirar por mí Un poquitín Pero miro más por Rafa Que por mí Soy muy pesada Nene por favor Cuando vayas del trabajo Tienes sueño Quédate en el coche Nene por favor Estás bien Estás durmiendo Estás respirando Rafa tienes fiebre otra vez Es que Ha sido un susto muy grande El que me he llevado de verdad Pero bueno Ya estamos bien Aunque Como ya os he dicho Creo que en algún vídeo A él Lo han derivado Al Cardiólogo Que lo tiene Tenemos que recibir La carta de la cita Pero en realidad No tiene nada de corazón Porque si no Le hubiera salido algo En el hospital Y no salió nada Así que bueno Poco a poco Acabo de salir De la ser Maya Que os lo voy a poner así Para Este es el sitio La ser Maya Ella ha querido verme Después de una semana El tratamiento Dice que Se nota que está genial Me voy a hacer más Termopeng Porque es una pasada Y después ya empezaremos Con la Con lo que es la No me sale La radiofrecuencia ¿Vale? De aquí a verano Voy a estar haciéndome Muchos tratamientos Y muchas cositas Para mejorar mi piel Y ya os iré contando Por aquí ¿Vale? De verdad Geniales La chica es para comérsela Y cuando me ha dicho Los precios Me ha sorprendido Para bien Creí que valía Casi el doble La verdad Que me he quedado Sobre todo con el Dermapen Tiene un precio Súper Súper Bueno Para que cualquier persona Se lo pueda hacer Sinceramente Vamos de verdad Que yo quería que valía Ciento y pico de euros Y me ha dicho que valía Me ha dicho que sale En 55 O en 45 Me ha parecido Baratísimo La verdad Una cosa que es súper O sea que hace Bastante efecto en la piel Se nota muchísimo Así que bueno Estoy muy contenta Venimos Mega Asia Porque le compré Rafael Tiene unos calcetines Mira que él es delicado Para los calcetines Bueno pues Ahora solamente quiere Estos calcetines A ver si hay suerte Y quedan Y después nos vamos A comer un croissant Ya os lo he dicho antes Aquí nos vamos A tomar Un croissant Que no se puede hacer Tan pequeño Y Este es de crema de huevo Y este mixto Y un chocolate caliente Que será un colacao Supongo Hace un frío Lo que pasa de invierno Parece una cabeza Es triple Es chocolate freso Qué bueno Me tengo que poner tinte Ni que no vean Buenos días Mis estrellas Estoy aquí en el hospital Son las 8 y media Yo he llegado A las 8 y 20 Tengo una miografía Para las manos Me las van a repetir A las 8 y media Y la chica Con el día de hacer Ha llegado A las 8 y media Ahora a ver Mientras se cambia De ropa Y tal A ver A qué hora Me atiende Y ya os contaré Por aquí Bueno pues Acabo de salir De la prueba Esta vez me la han hecho Más fuerte Me han puesto agujas En el brazo Y me han hecho Me han dado el calambre Con la aguja Que me ha dolido Bastante Pero bueno La doctora como regañándome Porque me he vuelto A hacer la prueba Después me la hice en agosto Digo Dice ¿Pero por qué vuelve usted? Digo Bueno usted me ha mandado El traumatólogo Yo no Yo de esto no entiendo Digo Pero como ponía Que lo que me tenía Que operar la mano derecha A mí la que más me molesta La que se me duerme La que se me pone Por hormigueo Todo lo que me duele La muñeca Es la izquierda Y ella me preguntó Varias veces Ella dice Que no me va a operar La mano derecha Si a lo mejor Se ha equivocado alguien En ponerle en el informe Que era la derecha Cuando era la izquierda Eso no tiene nada que ver Porque usted puede ser Que tenga fatal la derecha Y los síntomas No tenga en la izquierda Digo Bueno mire usted Que es que verá Que es que yo no tengo la culpa Que es que a mí me ha mandado El traumatólogo aquí Que no me ha venido yo Por mi cuenta La tía se ha puesto Digo Vamos Pues entonces Se lo voy a hacer Como a mala leche No sé El mal exhaustivo En la izquierda Con las agujas Total bueno Que ya me la acabo de hacer Y ahora tendré que llamar El traumatólogo Para poder volver a pedir cita Y a ver qué me dicen A ver si sale Si es la izquierda O es la derecha En fin Ahora como tengo tiempo Antes de la primera clienta Me voy a llegar A la Cruz Roja Porque tengo que ir a hacer Como que me inscriban O algo así Para hacer un curso De primer auxilio Y como tengo tiempo Que es temprano Me voy a llegar Hola mis estrellas Estoy saliendo Del cise de la preuta Y bueno Ismael ya tiene los resultados De la resonancia Que le hicieron en el cuello Y resulta que Por el accidente Pues tiene una hernia En el cuello Y otra También que está No es hernia Pero casi Así que se va a quedar Jodido del cuello Y la mano También se le va a quedar No bien del todo Así que bueno A ver qué pasa Y yo hoy tengo Me duele el hombro Un montón Porque con la prueba Que me ha hecho la doctora Esta mañana La verdad es que Me duele Me duele bastante el hombro Ay que perdilla Se parece a mi muñeca Ay que bonito Hola mis estrellas Aquí vengo a la Espero que sea La última revisión De la herida Ven aquí a la clínica CBC en Torremolinos He venido sola Rafa se ha levantado tarde Porque hay obra En el bloque La verdad es que Está durmiendo Últimamente regular Y bueno La herida ya está Bastante bien Espero que esta sea Ya la última revisión Para que cuando se me cure Empezar de nuevo otra vez Y me la tienen que volver Seguramente a hacer de nuevo Para que no se quede La cicatriz Fea Así que en fin Me pica muchísimo Ya no me duele tanto La verdad Qué frío hace Y bueno pues ahora os comento A ver Qué me dicen Ya estoy ya Mira La clínica es divina Creo que ya os la enseñé Os la enseñé en algún vídeo Me parece Es preciosa Bueno mis estrellas Pues ya está No tengo que venir más Está perfecta Me ha dicho que me siga poniendo La casita unos días Ya puedo ir al gimnasio Vida normal Y listo Si cuando eso ya se quede Del todo y se queda bien Aunque se quede clarita Se queda ancha la cicatriz Por haber estado infectada Pues me tendrían que volver A intervenir Pero yo ya eso lo dejaría Para el invierno que viene Después ya del verano y todo Porque si no se me va a meter El verano ya aquí encima Y no voy a estar yo con la herida Y ya se lo dejaría secar Bien, bien, bien Ya cicatrizar Y ya después para el invierno que viene Pues ya me haría ese trocito Otra vez Y ya está Pero bueno contenta Porque puedo ya llevar La herida normal Lo que es que me pica muchísimo La herida Pero bueno dicen que eso es bueno Y que es normal Que no pasa nada Así que Contenta He estado liada pues Me lo hice en noviembre creo Noviembre, diciembre, enero Dos meses y pico Le hago la heridita Así que bueno Ya está Buenos días Esto está así desde las 8 de la mañana Estaré en obra Abajo en el En los locales de abajo de mi bloque Hoy que me voy a quedar un poquito más En la cama Porque empiezo a trabajar más tarde Imposible Rafa no ha llegado todavía Porque Tenía un suelo que hacer hoy Muy poquita cosa Y aparte tenía que recoger Unos papeles en el juzgado de Marbella Porque Estamos otra vez de abogado Por lo de las niñas Las niñas tienen ya Una 23 años Va a cumplir Que la otra tiene 26 Y la otra 23 Y nos ha vuelto a pedir La pensión alimenticia La señora Después de que Hicimos un acuerdo En el que se quedó Con Con dos pisos Que tenían Se los quedó ella todo Se le dio Se los dio Rafa todo Y ahora no ha vuelto a pedir La pensión otra vez Entonces la abogada Tiene que presentar hoy Un escrito que tiene Necesita un papel hoy Y tiene Se tenía que quedar Marbella Para coger el papel Él Y aprovechó Para hacer un suelo De una cocina Que era poquita cosa Cuando yo le dije Que no lo cogiera Digo Por favor no lo coja Rafa Déjate Tanto trabajo Total Dice No es nada Porque eso es un ratillo Bueno Y por eso No está Él aquí durmiendo Así que yo voy a aprovechar Me voy a levantar Me voy a duchar Aunque a mí me gusta duchar No sé qué hacer Porque me debería Debería poner ya el color Entonces lo mismo Lo hago esta tarde Cuando termine de trabajar Me pongo el color Y ya después me voy a duchar Voy a poner A recoger cosillas Y ahí eso Que hoy no empiezo Hasta las diez y media Y de noche Va a coste tarde Una pasada Como me noto la cara Después del del mapén Es que no era Estoy encantada Me lo voy a hacer Me lo voy a hacer Más veces En fin Buenos días Esto de las obras De verdad Que horroroso Y esto es Es que El local de abajo Es igual de grande Que todo el bloque No está dividido Ni nada Y está desde hace Dieciocho años Que yo me compré El piso Creo que hace Dieciocho años Por lo menos No hace más Hace por lo menos Veinte años Veinte En ladrillo Está todo Diáfano Y ya Ni suelo tiene puesto Es tierra O sea que está Y yo supongo Que en tantos años A lo mejor Se lo habrán querido Alquilar gente Pero claro Tienen que hacerle Una obra increíble Al local Por muy barato Que lo vayan a poner Es mucha obra No sé si lo ha comprado Alguien Y lo está arreglando O es que Los mismos dueños Aquí fue un chanchullo Lo que hicieron En este bloque De hecho Está en la cárcel El dueño O sea El dueño En sí El que hizo el bloque Y le vendió El local Completo Y la mayoría De los parking Casi Más de la mitad De los parking Del edificio Que creo que Eso no es legal Me parece A A tres hermanos A uno de ellas Que una señora Le da que tengo yo Alquilada el parking Porque no pude yo Comprar el parking Porque es que no había No recuerdo Cuando lo compré Es que no había O que no Lo quise yo comprar Creo que es que No había Digo yo no pude ser Tan tonta En esa época De no comprar el parking Que me salía Eran pesetas No ya eran euros Me salía Me parece Por 30 euros Más la hipoteca Por el parking Que ahora vale el parking Una pasta Y ahora pago yo Estoy pagando 90 euros Por el parking O sea que Porque aquí es Muy complicado Entonces Creo que no lo pude comprar Por eso Porque lo habían comprado Se lo vendió A tres hermanos Que eran amigos suyos De su pueblo No sé qué Y ellos son Son los que tienen El monopolio De los parking Aquí en este bloque Y del local Entonces Es verdad que hemos estado Muchos años tranquilos Porque no había nadie En el parque O sea No hay nadie En los bajos Ni un supermercado Porque se puede montar Un supermercado enorme Es diáfano todo No hay nada Ni supermercado Nada Vacío Vacío Los locales Pero Pero una lástima Porque están Los que tienen Los parkings Son gente Que tienen pasta Si no Ya se habrían preocupado Antes de arreglarlo Pero imagínatelo Es nomás que Haciendo vivienda Abajo Podrían ganar una pasta Porque aquí De forma vacacional Se podría alquilar Está en el centro Y es una pena Ahí podían hacer Los cogió un chico De Rondal Hace dos años Antes del Lo cogió Antes de la pandemia Y iba a hacer Parking Un parking Pero un parking Para la gente De la calle Que hubiera ganado Para estar chiquillo Las cosas le vinieron mal No lo pudo hacer De hecho empezó Poniendo las cámaras Y todo No te ha caído Un lío que no veas Porque se lo habían alquilado Por 40 años Pero tenía que darle Un dinero inicial Bastante gordo Y un alquiler De 8.000 euros Al medio Algo así Vino la pandemia El chico no pudo afrontar Los gastos Que el primer dinero Que se gastaron Si le dio algo No se lo dio No lo sé El muchacho lo perdió El muchacho tiene una empresa En ronda con su familia Bueno Total que lo perdió Y lo vuelve Y me van a tener los dueños Así que ahora No sé si es que ya Quien la ha comprado No me enterarán Porque a la última reunión De la comunidad No pude ir Porque estaba en Barcelona Que seguramente Allí lo avisarían O algo O lo contarían Pero yo no me enteré Así que bueno Vamos a mí me da igual La cuestión es que la obra Puede durar meses Porque eso es enorme Y esa máquina Que la ponen todo el día A las 8 de la mañana Después a lo mejor Duran más que una hora O dos horas Pero Empiezan a las 8 Cuando empiezan los obras Lógicamente Yo como a esa hora Me levanto Pero Rafa El pobre La verdad Después se levanta A las 4 A las 5 A la tarde Porque durante las primeras horas No puede dormir Le pilla además En el principio del sueño Porque él se acuesta a las 7 Mira qué rollo Pobrecito Pero bueno Que si lo van a descentar Y le van a poner a pared Y eso Pues eso va a durar meses Porque eso es enorme Supongo que Bueno ya me está sonando la alarma Supongo que Hace un frío en Málaga Por cierto Increíble Y por eso tengo este dedón Que es más calentito Esta funda Que es de Ikea Que es más calentita De las demás que tengo Aunque no pegan en absoluto Con la pared del fondo Pero me da igual Porque es muy calentita Y ¿Qué estás diciendo? No me acuerdo Y eso Que será para meses Así que solamente Si le van a poner el suelo Y eso Mucho tiempo tiene que durar Pero Hombre Supongo que lo gordo Que será lo mejor Alisar las paredes Para quitar ladrillos No sé lo que será Estas máquinas Que son los que más ruido hacen Pues no será tanto tiempo Pero exacto Y se escucha O sea Mi vecina de arriba Ha estado pintando Quitando el gotelé Y este ruido Yo pensaba que era de ellos Y le mando una Al marido El otro día Le digo Mira cuánto tiempo Basta de obra Digo yo Para saberlo Porque si no Mucho capaz Que Rafa se quede Durmiendo por las tardes Me dé por el día Dice yo no estoy de obra Yo lo que estoy es pintando Y ese ruido Entonces ¿de dónde viene? Porque es que parece Que lo tengo aquí encima Pero yo he dicho muchas veces Que es que yo escucho Cuando hace pipí Mi vecina Y cuando le da el clic De la luz del baño Entonces imaginaos Y esto está justo debajo De mi casa El local Y ahora ves Si lo vende A ver qué pone Por Dios que se escucha todo Todo, todo, todo Es horroroso Entonces arriba Yo escuchaba Las paletas de esta Porque estaba Me dice Yo estoy quitando el gotelé Pintando Y las paletas Que se hacen En la pared Así rara Que no se escucha casi nada Lo escuchaba yo De verdad que yo Este tío No sé cómo hizo Las paredes Aquí en esta casa Pero está claro Que depende Lo que vayan a poner En el local El ruido Se va a escuchar Aquí en mi casa Eso está claro Como sea un supermercado O algo de eso No me lo quiero ni imaginar Así que No sé si habrá que hablar En una reunión De que te insonoricen O algo Porque esto es horrible En fin Me voy a levantar Y ya está Me voy a arreglar Porque ya sí He puesto el despertador Ya sí en una hora Llega mi primera clienta Y tengo tres clientas No íbamos a A Fonjiro La voy a comer Con los primos de Rafa Pero al final Ha fallecido El cuñado de su primo Que es con quien Nos íbamos a comer Y están de velatorio Y no podemos Así que Pues no se lo caeremos Rafa vendrá cansado Porque se acueste Hoy descansa Y no trabaja Y lo mismo Por la noche Salimos a algún sitio Que lo dudo Porque con el frío que hace No me lo caes Le apetezca Así que bueno Con el frío que hace Y ya está Mañana el trabaja de día No de noche Y el domingo También trabaja de día Así que el fin de semana Voy a pasar de sola Quedaré con mis amigas Porque mis amigas No hay forma Que las saque Haciendo frío Chiquillos Digo vamos Estáis como para vivir El logroño No quieren salir A ningún sitio Yo tengo que ir A brigar Y a mí no me gusta A brigar Les encanta Todo el verano Les vuelve loca Todo el verano Y digo Yo soy la única Oveja La oveja negra Del grupo Que me encanta el invierno Yo me toco Con un plomo Con una bufanda Y yo no voy a ningún lado Digo pero bueno A mí es que no me molesta Ni un gorro Ni una bufanda Es que me encanta Ya lo sabéis Entonces yo estoy feliz Para mí Ojalá fuera así todo el año Que no es la suerte de aquí Esto aquí dura un mes Más no Pero ya no hay quien la saque Con el frío En fin No sé si haremos algo Y ayer precisamente En cuarto milenio Estuvimos hablando De lo que ha pasado Con el núcleo de la tierra Que se ha reilandizado De este rollo Y total En un comentario Que salió una científica Hablando Diciendo Que lo malo Que es el calor Para el cuerpo La mayoría de los suicidios Pasan en verano La gente que La gente que es violenta Y tiene No sé qué Enfermedades mentales Se ponen mucho peor En verano Con el calor Pero también Por contra En los países Donde hace muchísimo frío Mucho No el frío que hace aquí Que estos son nueve Nueve grados No es nada Sí que también Hay un alto índice De violencia Y de Y sobre todo De suicidio Pero estamos hablando De países De menos Treinta o menos Cuarenta grados Una cosa normal De frío como esto Que esto no es nada Así que bueno La chapa que estoy dando Esta mañana Yo me despierto así Yo no me despierto Con mal genio Ni me despierto Hacia tonta Que no me puedo mover No, no Yo abro los ojos De recién despierta Y ya estoy normal Como si me hubiera Llevar a despierta Cuatro horas Así que bueno Me voy a limpiar mi cara Me voy a limpiar anoche Pero yo Hay que limpiarse el rostro Mañana y noche De maquillazo Llevo sin maquillarme Ya una semana y media Si hoy saliera Ya sí me puedo maquillar Me lo dijo la chica El otro día Y Pero la limpieza Con la mañana y noche Es imprescindible Así que bueno Voy a hacer la limpieza Tengo que decir Que está O sea El móvil en sí Ya Tiene un poco Como de Un filtro puesto El móvil Que no lo pongo yo ¿Vale? Porque no tengo yo Esta piel tan lisa Tan lisa Tan lisa Y es que no lo puedo poner Si grabo De así de frente Esto está preparado Así como para selfie Que yo no lo he hecho Y porque yo tengo Ya arrugas en la frente No en la piel Como se ve así de tersa Yo no No tiene ningún Ningún filtro Que haya puesto yo Pero sí que algo De filtro pequeño Tiene en el móvil Así que Bueno Me levanta mi pinky Se está despertando No Mi pinky está frita Desde que Ayer Mi niña Que está muy mayor Ayer Cuando llegó La primera clienta La saqué ya De aquí De la cama De la cama Que tiene aquí Con dos mantas Mira Está roncando No No le puedo ir a la vuelta Mira Su casita de pelo Y está con dos mantas encima Porque esa manta Es su preferida La de Leopolda Ahí está roncando Pues ayer la saqué De ahí La llevé Al salón Y la puse Para cuando yo Empecé a trabajar Ya salgo del cuarto Yo y tal Para arreglarme Lo que sea Pues la saco Porque claro Si no cuando se despierte Empieza a rascar La puerta de Rafa No quiero que lo despierte Entonces yo la saco Y la pongo en el sofá Con su manta grande Que también le encanta Bueno pues No se despertó En todo el rato Estuve trabajando Yo salí Tuve una clienta Fuera ayer No yo salí Fui al Al fisio Volví Preparé la comida Vino mi hijo a comer Comimos Que ella las dos O así Ya está ella saliendo Donde sea para comer Nada Mi hijo se fue sobre Las tres y pico Yo le preparé su comidita Que comió carne de puchero Le comió Pollo Ternera Se la piqué Mi picadita En su comidita Se la llevé Le levanté la manta Y ya hizo así Con los ojillos Ella Comió allí mismo Pues yo ya si puedo Se le pongo la comida cómoda Para que ya no se tenga Que mover mucho Pero la verdad Es que tiene que moverse Comió Se metió así para adentro La cabeza Todavía para la manta Y ahí se quedó Hasta que ya A las cuatro y media O así Yo ya me iba Para que me dieran Lo de la herida En la clínica Y digo Mira la voy a bajar Tendrá que hacer pipí Caca o algo Y ya la bajé Ella con sus patitas Le costó un montón De trabajo Bajar O sea anda Es que no había hecho Ni pipí Se fue directamente Para el pañal Hizo un pipí enorme Ya no quiere Ella moverse mucho Ni malito Pero yo la saco Para que ande y eso Pero bueno Y ayer me llevé Un disgusto Porque Mota Rosa Channel Que yo sé que Muchas veces De vosotras la seguí Vi por Instagram Que la perrita La chiquitita La lula Estaba malita La chihuahua Y estaba exactamente Igual Respirando Que cuando empezó A ponerse mal A mi muñeca Mira se me cortó El cuerpo Le mandé un audio Y digo Ay nena la perra Por favor Digo Que tiene el corazón Más grande De lo normal Digo Porque tiene Los mismos síntomas Que mi perra Exactamente igual Ella dijo Que había pasado Un mal día Que tenía un día Malo Porque su perrita Estaba mala Y a mi se me vino A la mente La mía Y digo Ay madre mía Esta perra Como está respirando Ya No Eso ya no tiene apaña Ay dios mía Más bonita Que es la lula Yo sé que muchas De vosotras la seguí Una chihuahua Chiquitita Blanca Ya es mayorcita Ya es mayorcita Me parece que tiene Dos o trece años No sé Yo es que a Mota Rosa La conozco en persona Queda con ella Para tomar café Y que quiere tanto A su perra Ay dios mía Que lástima Vamos a ver Si se le puede solucionar Algo No me ha contestado Hoy le mandaré Otro audio A ver En fin Las cosas Aquí tengo yo Mi muñeca Mira Ya lo sabes Ahí tengo yo Mi muñeca Y sus cenizas En esa caja Y su pelito Y sus muñecos Aquí en mi mesita De noche Ha pasado un año Y no Y no puedo Olvidar La cuerda Ya cada día Cada día Madre mía Bueno Vamos a echar el día A ver si hace frío Hoy o no Y Tengo tres clientas Hoy Hoy termino tarde Termino de su brazo De la tarde Por ahí Y así Rafa Cuando venga Viene un canso Se acostará Y yo Me pondré el color Aprovecharé Y me pongo el color Y ya me ducho Tranquilita Y tal Y así Se levanta Después por la tarde Pues lo mismo Vamos a algún lado No lo sé Ya voy a contar Hoy no voy a hacer Ninguna receta Porque Tengo Cocido Amarileño Que hice antes de ayer Comimos mi hijo Y yo ayer Rafa también Antes de ayer También comí Y como ha sobrado Hoy voy a comer Pues a mí me encanta Y creo que voy a hacer Mi hijo quiere que haga croquetas Con la Pringay O la carne Y todo eso No sé si haré croquetas O ropa vieja Porque tengo muchos garganzos Así que ya veis